ZJ Greenberg definió la creatividad como la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas de una manera original. Vamos a quedarnos con esta definición añadiendo, resolver problemas de una manera original y usando las tecnologías. En este curso te proponemos repensar algunas de las tareas profesionales habituales que realizas buscando soluciones alternativas y creativas utilizando tecnología. La tecnología es un medio fantástico que facilita el pensamiento creativo. Por tanto, debemos aprovechar el fácil acceso que tenemos a ella y su gran variedad para investigar, identificar nuevos recursos, discriminar y determinar qué herramientas son las más apropiadas para nuestros propósitos o necesidades. El reto que se nos plantea será transformar algunas de nuestras tareas y problemas actuales y realizarlas y resolverlas de una forma distinta y más creativa. Mi nombre es Elena González de la Cámara y te doy la bienvenida al NUC Resuelve con Creatividad. Soy pedagoga, formadora de formadores, experta en e-learning y en los procesos que vinculan educación y tecnología. Te acompañaré en esta experiencia de aprendizaje en formato de nano, curso abierto, masivo y en línea, que podrás realizar en solo tres horas. ¿Buscas siempre implementar cambios, novedades, nuevas ideas, metodologías o recursos en tu entorno profesional? ¿Crees que tienes suficientes herramientas para ejecutar esos cambios? ¿Crees que podrías resolver algunas de tus carencias con soportes tecnológicos? ¿Te consideras una persona creativa? ¿Resuelves tus problemas de forma diferente y original o identificas una repetición de patrones y procedimientos? Estas y otras reflexiones van a ser el punto de partida de nuestro curso. Interesante, ¿no? Howard Garner considera que es difícil que una persona sea creativa en todos los ámbitos de su vida. Piensa que en unos lo somos, pero en otros no. Por ello cree que la creatividad no es un flujo que lo invade todo. Considera que un individuo es creativo cuando regularmente en un ámbito particular es capaz de resolver los problemas que le surgen. En este NUC vamos a reflexionar sobre cómo podemos darle la vuelta a la forma de plantear nuestras tareas profesionales usando tecnología. Vamos a planificarlo y, si es posible, vamos a aplicarlo en algunas de las situaciones con las que nos enfrentamos a diario en nuestro ámbito profesional. Si te animas a compartir esta experiencia con todos nosotros, al finalizar este NUC conseguirás una insignia digital que reconoce el objetivo de aprendizaje alcanzado en el mismo, así como tu trabajo en la adquisición o el desarrollo de la competencia 5.3 Innovación y uso de la tecnología de forma creativa del Área 5 Resolución de problemas del marco común de competencia digital docente. Resuelve con creatividad te va a plantear el reto de seleccionar actividades que realizas en muchas ocasiones o a identificar problemas que se repiten en tu entorno laboral de forma habitual y darles otra mirada para buscar nuevas soluciones o alternativas. Menudo reto, ¿estás preparado? Te esperamos en la plataforma de NUC del INTEF en Twitter, con el hashtag creatividadenred y en el grupo del NUC en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!